Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Vamos a hablar hoy un poquito para aclarar dudas acerca del gluten, la celiaquía o la intolerancia. Bueno, eso va a ser importante debido a que generalmente nos ponen muchas dudas o muchas personas me preguntan que si es necesario no comer gluten porque, como ahora todo dice gluten free, ¿por qué es importante? Bueno, entonces vamos a aclarar, ¿de acuerdo? Primero, ¿el gluten qué es? Es una proteína, una proteína que encontramos en cuáles alimentos, los que vienen del trigo, ¿de acuerdo? O en la cebada, la avena o el centeno. Entonces, solo estos cereales van a tener gluten. ¿Qué significa? Que el arroz y el maíz no tienen gluten, ¿ok? Entonces, es importante señalar para que aclaremos en cuáles alimentos está y en cuáles no. Aclaramos que entonces van en esos alimentos y sus derivados. Entonces, por ejemplo, la harina de trigo, pero también está en las espaguetes, ¿de acuerdo? Entonces, son los derivados de esas harinas que también van a contener esa proteína, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia? O ¿por qué es que entonces se ha vuelto como muy de moda sin gluten? Porque resulta que hay muchas personas que son muy sensibles a esa proteína o en alguna condición específica requieren eliminar esa proteína de su dieta. Lo cual no significa que no, o sea, no significa que todos tenemos que sacarlo de la alimentación. No, solamente si usted por alguna condición especial tiene predisposición a la enfermedad celíaca. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? Bueno, es una intolerancia permanente a estas proteínas, ¿ok? O a la proteína del gluten, a la que encontramos en esos alimentos. ¿Cómo es esa enfermedad o qué es lo que genera? Es una inflamación que siempre se va a dar. Es una inflamación crónica que se da o que aumenta el sistema inmune, o sea, que significa que el cuerpo empieza a atacar esas proteínas a nivel gástrico. Por lo consiguiente da mucha inflamación intestinal, mucho dolor, flatulencias, en muchos casos diarreas. En casos de niños o de algunas personas que no han sido diagnosticadas con esta patología, se ve que pues crónicamente tienen desnutrición o algunas deficiencias de nutrientes. Porque por supuesto, al ellos comer, esa proteína pues hace que se enfermen. ¿De acuerdo? Y esas diarreas y todo hacen que la absorción de nutrientes sea muy baja. Entonces, ¿cuál es el consejo o la recomendación en esos casos? Pues obviamente, si yo ya empiezo a sentir o ya me diagnostican, porque no siempre se hace el examen, ¿verdad? Pero si ya yo siento que esas proteínas me generan malestar, ¿cuál es la solución? Sacarlas de la dieta. Pero simplemente en los casos en los que yo soy sensible o en las que personas son sensibles. ¿Cuándo son sensibles? Por alguna predisposición genética o simple y sencillamente en algún momento puede llegar a ser sensible. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede pasar en cualquier momento. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué? ¿Cuáles otros cereales podemos utilizar? Podemos utilizar todo lo que son verduras harinosas, podemos utilizar el arroz, podemos utilizar también pues el maíz. Lo cual no significa que vamos a tener que limitarnos. Aprender a leer etiquetas, eso sí, para consumir solo los alimentos que digan gluten free. Pero lo más importante es saber que no significa que toda la población tiene que dejar de comer gluten porque es un alimento malo o porque es una proteína inadecuada. Recordemos que solamente son las personas que tienen esa sensibilidad. ¿De acuerdo? Espero haberles abarcado todas las dudas y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!